Ante la inacción del Ministerio, vamos a actuar desde el Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración del Gobierno Regional y de la Comunidad Autónoma. Lo dijimos hace ya año y medio. O actuaba el Ministerio y mandamos un requerimiento para pedirle que actuase o íbamos a pedirles que nos dejaran actuar. Pero que nuestros vecinos ya no podían recibir más excusas por parte de las diferentes administraciones en cuanto a la retirada de secos y de fangos. Pusimos en marcha los balnearios. Pusimos en marcha las pasarelas provisionales. Intentamos explicarle a la opinión pública, a todos nuestros vecinos, que teníamos que poner esas pasarelas y balnearios para facilitar el acceso al baño porque no podíamos actuar en la retirada de fangos y de secos. Y queríamos hacer accesible el baño solventando el problema de los fangos y de secos. Hemos invertido una cantidad importante presupuestaria para que nuestros bañistas puedan acceder a la playa en esas zonas del Mar Menor Sur. Sabíamos que no era la solución definitiva. La solución definitiva es resolver el problema. Ellos, cuando nos responden a nuestra memoria técnica, nos vuelven a insistir en que la limpieza de las playas es responsabilidad municipal. Ya lo sabemos. La limpieza se está llevando a cabo. El contrato de biomasa lo sacamos el verano pasado y sale otro próximo el día 28 de julio. Ya lo sabemos. Pero no es nuestra competencia limpiar dentro del mar, retirar los secos y los fangos que se producen por esa acumulación de las algas. No es nuestra competencia, en base a la ley de costas y el desarrollo del reglamento, dragar o regenerar playas. No lo es. Es un compromiso que se va a cumplir. Ya cumplimos el compromiso con los vecinos en el año 2018 con esa construcción de los balnearios. Cuando íbamos a explicar a los vecinos de los subrutias, de los nietos, que íbamos a llevar a cabo esa retirada, ese ensayo con esa maquinaria anfibia Watermaster, allí, en ese momento, nos pedían los vecinos que se llevara a cabo la construcción de balnearios, mientras que el ministerio procedía a la retirada de esos fangos, para poder bañarse de una forma segura. Y también, bueno, pues eso fue un compromiso que se adquirió. Lo comentaba la alcaldesa, hoy se ha anunciado el inicio de los trabajos de retirada de fangos, lodos y secos, en los subrutias, en los nietos, también, por supuesto, en Punta Baraba y en Estrella de Mar y en Villa Enanitos. Se trata de un trabajo riguroso y complejo que, de alguna manera, confirma el compromiso de nuestro presidente Fernando López Miras por el mar menor, por la recuperación, por la protección del mar menor y, por supuesto, también por todos los habitantes de nuestra región que tanto queremos que se lleve a cabo esa recuperación en el mínimo tiempo posible. ¡Gracias!